Bienvenidos a Pulo Económico, el programa sobre seguros, economía y tecnología, que se sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por metro. Seguimos en nuestros especiales de cuarentena, con coronavirus, con COVID-19, la pandemia que está azotando al mundo, la mejor forma de minimizar el riesgo, la mejor forma de protegernos es quedarnos en casa. Por eso todos nos quedamos en casa. Antes de comenzar el programa, les cuento que estamos lanzando IT Solution, Universo Digital del Seguro, edición virtual 2020. O sea, el próximo 29 y 30 de septiembre. Esta es una edición que llega con un cambio de formato, será 100% online. Tendremos paneles en streaming en vivo, workshops de las marcas presentes, están interactivos, salas de chat, nuevos espacios para conectarse y agendar en fila con las marcas presentes. En esta edición tendrá libre acceso. Así que los invito a todos a participar y a disfrutar de esta nueva experiencia 2020. Todas las novedades las pueden ver en el site pool-medio-eventos.com.ar y también en nuestras redes sociales. Muy pronto les vamos a anunciar la apertura de las registraciones online. Muy bien, ahora les voy a presentar a nuestros invitados en Pool TV. Estamos con Pablo Cabrera, gerente de análisis de riesgo de Allianz Argentina, y con Andrés Arto Paulos, vicepresidente y gerente general de LEA, de LESA y ESCRIÑA y Asociados. Muchísimas gracias a los dos por estar en este programa. Gracias a vos, Gaby. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Pablo. Bueno, los convocamos para consultarles qué está pasando en esta pandemia con la problemática del infraseguro, tema que nosotros en Pool lo hemos sacado en muchas oportunidades. El infraseguro, usted lo sabe, es la diferencia que hay entre la suma asegurada y el costo de reponer el bien siniestrado. Andrés, en su momento una encuesta de LEA, que creo que lo comentamos en el programa, había revelado que había un 42,2% de las pólizas en infraseguro, contaban con infraseguro. Contame, ¿cuáles son los riesgos donde se evidencia el infraseguro en este contexto? ¿Qué nivel de infraseguro tienen, por ejemplo, los riesgos de propiedad, incendios integrales? Y si esto se puede estimar. Darnos un escenario de donde estamos. Bueno, la mejor estimación que tenemos, Gabriela, es la encuesta que hacemos todos los años a fin de año, tomando 100 inspecciones de riesgos que son de diferentes compañías de seguros en diferentes lugares del país. Esa encuesta nos dice que el nivel de infraseguro es 42,2%. Lo que podemos decir es que de diciembre hasta esta fecha, que ya estamos pasando mitad de año, aumentó. Esto estamos seguros, digamos, porque lo venimos siguiendo. Están peor las empresas medianas. O sea, el pequeño comercio y la gran empresa está mejor. La gran empresa generalmente se asegura en dólares y el problema de las pequeñas y medianas empresas, el riesgo mediano, es que se asegura en pesos, ¿no? Y tiene mucha maquinaria cuyo costo es en dólares, porque generalmente son máquinas importadas y aunque no sean importadas, están estas con insumos importados, como el acero, por ejemplo, el cobre, etc. Entonces, podemos decir que ese es el rubro que está peor en cuanto al nivel de aseguramiento. Nosotros sabemos que la situación está empeorando porque lo vemos a través de los siniestros. Como también somos liquidadores de siniestros y vamos en el momento del siniestro, estamos viendo algunas cosas que son realmente graves. O sea, asegurados que tienen cobertura del orden del 20% o el 30% solamente para poder reponer o reparar la maquinaria siniestrada, ¿no? Eso es grave. Un problemón. Entonces, estamos hablando, si teníamos 42,2% a diciembre, ¿este escenario en cuánto lo estás estimando? Que estaremos en un 55%. Sí, más o menos. Yo creo que el nivel de cobertura hoy es entre el 55%, más o menos el nivel del 55%. El nivel de infraseguro, más o menos del mercado, es como el 45%. Y estás hablando fundamentalmente en lo que son empresas medianas. No tanto en riesgos en empresas chicas, ni tampoco en las grandes empresas que se manejan por dólares, ¿no? Sí, digamos, en los riesgos más chicos hay menos influencia del costo dólar, digamos. O sea, en la devaluación ha llevado el dólar prácticamente de un año al otro al 100%. Los costos internos, sin embargo, aumentaron en el orden del 50%. Y podemos decir que en aquellos bienes, por ejemplo, consorcios, consorcios históricamente estuvo infrasegurado. O sea, es una actividad que arrastra desde hace muchos años esta problemática. Pero este año no aumentó. Estamos igual, ¿no? Bueno, mirá vos. Eso es una pregunta que después te quería hacer. Ahora le quería, te hago un impacto, quería preguntarle a Pablo, ¿qué pasa con los riesgos de daños, incendio, rotura de maquinarias en la pandemia? ¿Y cuál es la perspectiva que ves para adelante? O si no, contéstame en la pandemia y después hacemos en el próximo bloque. Porque hablamos de hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué pasa el día de hoy? Nosotros teníamos muchas expectativas, o teníamos muchos temores respecto de lo que eran los riesgos de daños cuando empezó la pandemia. Y la verdad que la realidad nos muestra que la siniestralidad no ha aumentado, ha bajado. Tiene una lógica, ¿no? Porque hay menos actividad en las industrias. Te hablo de industrias, básicamente. Hay menos actividad, hay menos siniestro. Serían los grandes riesgos que estaba hablando Andrés, ¿no? Los que tienen menos infraseguros. Sí, sí, tal cual. Yo te estoy hablando un poco más del tema de riesgo. Sí, ok. Que al haber menos actividad, hay menos fuentes de siniestros. Y estamos viendo que hubo una baja. El problema que estamos vislumbrando es para el después. El después de la pandemia va a ser bastante complicado respecto a los riesgos de daños. Porque, especialmente influenciado por la situación económica que esperamos que venga, donde va a haber distintos factores que influyen sobre el riesgo. Por ejemplo, la falta de mantenimiento, restricciones en el personal, menos, bueno, inversión de las empresas va a ser muy baja. Entonces, creemos, y tenemos también otro factor, que es el aumento de la criminalidad, que se está viendo. Todo eso trae aparejado que veamos una situación de los riesgos en sí, como más complicada después de la pandemia. Y también una situación que no sabemos cuándo termina y cuándo empieza. Porque hay empresas que abren, cierran, vuelven a abrir, vuelven a cerrar. Entonces, todo eso trae aparejado problemas. Reducciones de personal, reducciones de turnos. Y en algunas industrias, incluso algo peor, es sobrecargar el staff de los turnos, porque no todos pueden concurrir a las fábricas. Y ahí también van a venir problemas de tipo humano, no por fatiga de las personas. O sea, es una situación compleja. Y bueno, la sinceridad todavía no ha llegado, pero esperamos que venga como una ola, o un aumento importante, un poco más hacia adelante. Escenario más que complicado. Bueno, seguimos, ahora nos vamos a un corte y seguimos charlando a la vuelta. No se vayan, ya volvemos. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños, y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Conocé los canales alternativos de Provincia Seguros y realizá tus gestiones de forma rápida y segura desde tu casa. Descarga nuestra app o entra en provinciaseguros.com.ar Llama al 0810-222-2444 Consultá con tu productor asesor de seguros o en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Este soy yo. Un productor de seguros de la equitativa. Y me gusta levantarme 6 y media en punto. El agua, ni muy fría, ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en la equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria. Y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano, para resolver lo que necesitas. Como yo. La equitativa. Nosotros, nuestros productores y vos. Así nació mi confianza en la nueva Seguros. Que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la nueva. Yo también confío en la nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La nueva, honestidad para asegurar. Solvencia para responder. Continuamos en Pulo Económico. Estamos conversando sobre infraseguro en pandemia. ¿Qué está pasando en esta pandemia con el infraseguro? Que como les decía, es la diferencia entre la suma asegurada y el costo de reponer el bien siniestrado. Estamos conversando con Andrés Arto Poulos, de LEA, de Lea Seguiría y Asociados. Y con el señor Pablo Cabrera, que es gerente de análisis de riesgos de Alianza Argentina. Me quería avisar con vos, Andrés, y después nos da su opinión, Pablo. La pandemia agravó casi todos los problemas, de todo. Pero también profundizó las situaciones de infraseguro, era lo que decíamos en el bloque anterior. ¿Cómo evaluas el impacto respecto de las sumas aseguradas? ¿Puede hacerse una previsión respecto de los próximos meses de cuáles son las sumas aseguradas y se están cerrando a valores coherentes como para no caer en un infraseguro? Mira, yo creo que tanto los productores como los administradores de riesgos, en este momento, si están asegurados en dólares, pueden estar más o menos tranquilos. Digamos, no es tan peor que el año anterior. Hay que estar atentos. Eso sí, en muchos casos, inclusive la disminución de la actividad lo favorece, porque al tener también menos actividad, en caso de pérdida de beneficios, baja el margen. Entonces, la suma asegurada puede ser tener mejor cobertura que el año anterior. En el caso de las mercaderías, por ahí puede ser que tengan menos mercaderías. Pero si están asegurados en pesos, tanto los productores de seguros como los administradores de riesgos tienen que pensar que la actualización tiene que ser por lo menos el nivel de la inflación. Por lo menos. Estamos hablando de un nivel de 50% anual. Claro. Es difícil, porque muchos tienen restricciones y aparte estamos en un mercado que por una situación mundial, las tasas también están aumentando un poco. Entonces, el costo, si aumentan las sumas aseguradas, en el 60%, y aparte aumentan las tasas, tienen un incremento de seguros que por ahí se les va respecto del presupuesto que tenían planificado para este año. Esa es una asociación difícil que está sucediendo en este momento. No queda otra solución. Más allá de que algunos ajustes que uno pueda hacer en las coberturas, digamos, algunas coberturas pueden declinarse para destinar esos fondos para estar bien asegurados las coberturas más importantes, ¿no? De poder aumentar un poco los reducibles. También me preocupa mucho el tema de responsabilidad civil para todos los que están en pesos, porque evidentemente estamos en una situación con la larga, donde los siniestros posiblemente vengan en varios años después. Y lamentablemente la moneda nuestra no sea una historia de pérdida de valor, ¿no? Sí, está en cuenta. Entonces, esto no es solamente una problemática de la rama patrimonial, de propiedad, digamos, o sea, seguro de propiedad, sino también de otros seguros patrimoniales como el caso de... Hay que estar muy atento. La situación argentina obliga... Digamos, la situación de infraseguro habitual ahora se recrudece, ¿no? Pablo, contame un poco cómo se están manejando ustedes con respecto a las sumas aseguradas y esta posibilidad de actualización y para que queden los riesgos infrasegurados. ¿Cómo se están manejando? ¿Solo lo están calzando en dólares como para tener una... Claro, nosotros... Te cuento, te cuento. ¿Qué pasa con riesgos que no son en dólares, no? La mayoría de nuestros clientes importantes ya están en dólares. Recomendamos que pasen a dólares los que no están en dólares porque realmente se quedarían muy desfasados. Y la verdad que lo que recomendamos muchas veces es recurrir a un especialista porque nosotros no le podemos poner la suma asegurada a un cliente o decirle es tanto en forma exacta, sino que acá entran a jugar los especialistas. Bueno, Andrés y su equipo otras empresas para determinar valores realistas y que sean razonables a la hora de liquidar un siniestro. Porque lo que dijo Andrés de RC también es muy importante porque hoy estamos hablando de ese siniestro de RC y decís tengo un límite de 500.000 pesos y lo renuevo igual. Un límite de un millón de pesos y lo renuevo igual. No es nada. Son límites bajísimos y muchas empresas los tienen y no los quieren renovar, no quieren subirlos para no aumentar el costo. Pero quedan totalmente descubiertas. Entonces nosotros lo que decimos o lo que nos gusta decir es pasen a dólares los que están en pesos haciendo una buena evaluación inicial, recurren a un especialista ante las dudas, ajusten los valores porque como dijo Andrés también hay valores en dólares que han bajado un poco, el costo de construcción ha bajado un poco, las maquinarias quizá bajen por la recesión mundial también, o sea que hacer un análisis, pero realmente lo que vemos en los siniestros es que el nivel de infraseguro es muy alto como se dijo. Así que Fundamentalmente coincidís con Andrés que son en... Tiene mucha responsabilidad en esto de alertar y de no dejar que el cliente por bajar un costo por tener menos suma asegurada se quede desprotegido. Quería agregar una cosita más que ante una situación económica tan difícil cualquier siniestro en una empresa quizá si no sea puede no ser catastrófico la puede dejar totalmente afuera del mercado porque no hay financiamiento no hay no hay no hay hay muy pocas ventas y la verdad que un siniestro la puede dejar afuera y si está infrasegurado directamente puede desaparecer la empresa ¿Coincidís con Andrés que esto lo ven fundamentalmente en medianas empresas? Sí en general en general pequeñas medianas y algunas un poco más grandes pero las grandes ya tienen una estructura o tienen una conciencia mayor hay excepciones ¿no? pero el universo de pequeñas medianas es el más el más afectado por esto y el que más problemas puede tener ¿Qué problema? ¿Qué problema? Bueno contame un poco Andrés que yo te había cortado en la pregunta anterior vos sacaste el tema de los consorcios como una problemática Sí el consorcio digamos arrastra históricamente algunos problemas de desconocimiento ¿no? Los administradores digamos están muy presionados para bajar el costo de las expensas y los productores les cuesta muchísimo transmitir al administrador los conceptos aseguradores porque no todos conocen los conceptos del mercado de seguro se está profesionalizando el administrador pero todavía en el seguro hay mucho desconocimiento primero de que son las partes que tienen que asegurarse muchos piensan que es la superficie común solamente y realmente el administrador del consorcio tiene la obligación de asegurar no las superficies comunes sino las partes comunes de los edificios que son toda la estructura de concreto digamos resistente que son todos los muros exteriores que son todas las instalaciones centrales del edificio entonces muchos dicen bueno la mayoría de los propietarios tienen su seguro para su apartamento para su departamento y nosotros vamos a asegurar solamente el 20% del edificio que son los pasillos o los accesos el core etcétera momento del siniestro y están habiendo siniestros importantes recordemos ustedes esa de perfumería de Avenida Corrientes digamos hubo una explosión bueno hace unos años en la ciudad de Rosario que también hubo una explosión entonces los administradores digamos tienen como una tarea pendiente de adoptar los criterios que el mercado de seguros ha establecido para los consorcios que es que hay que asegurar toda la parte común del edificio claro muy bien nos vamos a otro corte y ya volvemos seguimos charlando no se vayan no se vayan no se vayan ¡Ahhh! ¡Saludos chicos! ¡Saludos! Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros. Incondicional. Continuamos en Pulo Económico. Estamos conversando sobre infraseguro en pandemia. Estamos con Pablo Cabrera, que es gerente de análisis de riesgos, de análisis de riesgos exactamente, de Alianza Argentina. Y con Andrés Arzopoulos, que es director de LEA, de Lesta y en Criña. Estamos conversando con vos sobre una problemática de recrudección fuerte en esta pandemia, como muchas cosas, ¿no? De lo que hablábamos. Pablo, te quería preguntar, ¿qué está pasando con los siniestros? En un siniestro, la existencia de un infraseguro genera conflictos entre el asegurado y el asegurador. Bueno, contame, ¿qué casos tenés habitualmente que se genere este conflicto y en cuánto ha recrudecido en la pandemia? Mirá, te digo, como te contaba antes, no tenemos una gran siniestralidad. Por suerte, eso nos permite seguir todos los siniestros minuciosamente. En los casos que he tenido oportunidad, ha habido infraseguro importante, importante. Y bueno, los asegurados, obviamente, que se ven muy molestos o se sorprenden de tener sumas aseguradas, la mitad de lo que debería ser. Y bueno, empieza una negociación con las aseguradoras a ver qué se puede hacer. En muchos casos, cuando las diferencias son pequeñas, bueno, obviamente que se puede contemplar, pero a veces son diferencias muy grandes y ahí se ve caso a caso. Yo te digo, conozco un caso en que era la mitad, una parte, uno de los sublímites, digamos, estaba a la mitad y se consumió, el daño fue el doble de lo que estaba calculado. Y en otro caso no, en otro caso tuvimos un siniestro industrial, que no fue tan grande, pero igualmente se chequearon sumas y la verdad que estaba bien. Pero creo que ahí entra un poco la historia del cliente, la diferencia entre estas sumas y a veces hay alguna explicación, a veces hasta hay errores administrativos, que no se actualizó, no se mandó un endoso, ese tipo de cosas. Y bueno, obviamente que la historia del cliente se tiene en cuenta, ¿no? En estos casos. Andrés, lo que te quería preguntar es que, ¿cómo debería ser el rol en este contexto, en esta etapa? ¿Si les puede recomendar algo, les recomendarías algo a los productores y a los brokers que son nuestro público, que te están escuchando? Sí, bueno, hay que hacer mucha docencia con el asegurado, y digamos, el hecho de que estamos un poco alejados ahora, porque todo a través de medios digitales puede llegar a dificultar esta situación. Yo siempre recomiendo llevar casos de la realidad, para que la gente se vea reflejada en un caso de la realidad, eso puede ser utilizando a través de la información que suministran las compañías de seguros, incluso nosotros también, si nos piden, les podemos mostrar casos reales para que los propios productores se los lleven al asegurado y les muestran lo que puede llegar a pasar, porque el seguro es un contrato que, como ser aleatorio, pueden pasar años y uno no lo utiliza, y cuando llega el momento lo utiliza, y ahí se da cuenta. O sea, que es muy difícil ir mejorándolo, porque uno no tiene la experiencia de usar el seguro permanentemente, que no son cuestiones de mucha frecuencia. Entonces, esa es la primera recomendación, prestar mucha atención, como dijo Pablo, a los que están en pesos, si pueden pasar a dólares, ¿no? Piensen ustedes que las grandes empresas tienen una ventaja en general, que es que tienen algunas cláusulas, que llamamos las cláusulas de ajuste de suma asegurada, a las cláusulas swing, que permiten que si el desfasaje se produce o durante la vigencia de la póliza, la compañía tolera hasta un 20% de desfasaje, o hasta un 10%, depende de la cláusula que tenga. Las pequeñas empresas no tienen esa ventaja que les dan el mercado de seguros a los grandes consumidores de seguros. Entonces, prestar mucha atención a los productores a los riesgos pequeños y medianos, prestar mucha atención a los que están en pesos. Estos tienen que tener un ajuste de suma asegurada que supere la inflación, que fue el 50%. Y después hacer mucha docencia llevando casos reales, llevando casos de la realidad. Yo creo que el mercado de seguros haría muy bien en suministrar más información a los productores sobre experiencias concretas, testimonios de gente que han tenido siniestro y que han tenido infraseguro, para que eso cree una mejor conciencia en la situación. Sí, tal cual. Pablo, esto que dice Andrés, relacionado con que no se da así en los grandes riesgos, pero no en los riesgos en las pymes, o en los riesgos chicos, de esta posibilidad de que si hubiera un descalce de un 10 o un 20%, la aseguradora podría cubrirlo igual. Esto, digamos, ¿hay posibilidad que se llegara a evaluar en un contexto como el que estamos ahora? Se hace, se hace. Si se pide la cláusula SWING, que se llama, se da un 15, 10, 15% o 20% ya es un caso especial, pero sí, pero tiene que ser solicitado en el pedido de cotización. Si no, no se da. Entonces, se da más que nada en las coberturas de todo riesgo operativo, y existe. Es una ventaja y sirve. Lo que pasa es que cuando hablamos de infraseguros del 50%, bueno, el 20% obviamente que ayuda, pero esto lo tienen que solicitar los productores, lo tienen que solicitar sí o sí ante esta fluctuación de precios, porque muchas veces el infraseguro es involuntario, si en general es involuntario, si calcularon que la inflación iba a ser del 30% y fue del 50%, y ahí ya directamente están hacia fin de vigencia de la póliza, están por abajo. O sea que esta cláusula es una ayuda y la tienen que solicitar los productores en la cotización del seguro. Bueno, esperemos que este programa, para los que están escuchando, no solo para los productores y los brokers que lo saben, y ahí tienen la dificultad de la negociación con el cliente, pero también para los propietarios de consorcios y los administradores de consorcios, es importantísimo. Bueno, se acabó el tiempo, les agradecemos especialmente la compañía que haya estado acá, Andrés Artopoulos, Pablo Cabrera, un placer. Gracias por estar. Bueno, gracias Javi, otra vez por la invitación y a la producción tú también. Bueno, y le agradecemos a usted la compañía, que nos acompañe en todos nuestros programas, lo esperamos el próximo martes, como siempre a las 11 de la noche por mes. Gracias por estar ahí. Chao. Gracias.